Sergio Barrieta, asistente técnico de Atlético Vila, bueno profe, luego de quedar fuera de la Copa, se enfocan en un solo objetivo que es el torneo, ¿cómo está la mentalidad del equipo? Muy buenos días, sí, ya teniendo en cuenta que ya la Copa pasó, ya estamos mirando hacia adelante a lo que se viene, el equipo está muy mentalizado en ir a hacer una muy buena presentación a la ciudad de Armenia, esto es un equipo muy fuerte, una mentalidad muy fortalecida, que nos permitirá afrontar esto que se viene con la mayor responsabilidad, sabiendo que lo que nos juzgamos es el pase a la primera división, ganar ese ascenso, que nos permita acodearnos con el equipo grande de este país. Precisamente, ¿cómo conseguir tres puntos de visita en una plaza tan difícil como es esta en Armenia? Sabemos que Armenia es una plaza muy difícil, que Quindío es un rival muy difícil, que viene de ganar sus dos últimos encuentros, pero Atlético Vila, como lo dije anteriormente, con esta mentalidad fortalecida, irá a la ciudad de Armenia a afrontar un partido con la disposición desde el primer minuto, a ser el dueño del juego, a ser los controladores del mismo, a imponer nuestra idea de juego, y tratar de sacar ese resultado que nos permita devolvernos con los tres puntos en el bolsillo. Profe, ¿con qué jugadores contarán para este compromiso? Ya para este partido tendremos la vuelta de nuestro defensa central, Edinson Restrepo, seguramente Gilles estará a punto ya para estar inicialista, y ya iremos viendo en estos dos días que nos queda, quiénes más se suman a la nómina titular y jugar a la plantilla. ¿Qué trabaja el equipo hoy, Profe, en el entrenamiento? Nosotros le damos mucha importancia a nuestra idea, siempre trabajamos en esos principios de juego que nos caracterizan. Hoy le dimos mucha importancia a la tenencia a la pelota, a la secuencia del balón, a esa recuperación tras pérdida cuando se pierde esa pelota, y nos enfocaremos en terminar mejor la jugada, en finalizar un poco mejor esas opciones de goles que nos están quedando, que aunque estamos marcando goles, tenemos en cuenta que podemos marcar muchos más, y seguramente estar más tranquilos en los partidos.